La cosa es que me quedé a dar una vuelta allá a la Junta de Avangares en Guanacaste. Esa fue la nave, ese soy yo. Ahí está Guanacaste. Y me encanta ese perro. Me encanta que las personas tengan mascotas y las lleven en los cabros. Ahí estoy con el famoso Félix, que conoce todos los lugares de Guanacaste. Era el guía turístico. Qué bueno estuvo. También tuvimos que parar para tomar las fotos, para grabar y para ver este hermoso paisaje. De verdad que me gustó. Después nos fuimos para Marselleza, que eso queda en... Bueno, más bien es parte de la Sierra de Avangares. La familia Castro es muy unida. Gracias a ellos y a Erika por recibirme. Y ese era Tin, ese ternero se llama Tin, eso Tin, Baila Tin, Guao Tin. Y al parecer lo tienen bien chineado. Y le estaba dando tronaditas a Firulais. Bueno, en la noche tuvimos karaoke y también Christian, el hermano menor. Estuvo tocando música muy buena con saxofón. Otro Firulais. Y aquí estoy yo dándome la vida que merezco. Y bueno, vamos de vuelta a los Avangares. Voy a extrañar Marselleza y todo, 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 todo lo que hay ahí. Y lo bonito es que en el camino íbamos viendo el atardecer. En un momento casi me caigo del cargo, pero todo bien. Y vean ese atardecer. Uff, otro nivel. Literalmente la pasé demasiado bien. Gracias de verdad a toda la familia. Se les quiere, se les aprecia. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!